Y le damos la bienvenida en este espacio a Hugo González, titular del SUTEBA, aquí en la ciudad de Tandil, que está con jornadas realmente muy intensas en estos días en el marco de lo que es la lucha de los docentes. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Bien. ¿Qué perspectivas para la reunión de mañana, Hugo? Y la verdad que esperamos tener una propuesta acorde a las necesidades, a lo que ya venimos planteando, y que realmente la provincia entienda que nos tiene que dar una respuesta salarial. Estamos pidiendo nada, o sea, hoy lo único que falta es el recupero del 2018, porque la otra parte de lo que sería el 2019, esta cláusula gatillo que nos propusieron, la estaríamos aceptando, es más, era lo que pedíamos el año pasado. Así que la verdad que estamos esperando y que realmente se entienda que esta lógica de dilatar las propuestas, esta de las convocatorias y no aceptar la realidad en la que estamos los trabajadores, trabajador de la educación, no es la clave para la solución del conflicto. Dilatar las propuestas, esto tiene que ver porque pasó mucho tiempo desde la última reunión fracasada hasta esta nueva convocatoria, ¿no? Pasó mucho tiempo, nosotros pedimos las convocatorias, desde el sector fuimos muy cautelosos, inclusive tuvimos semanas que no hicimos medidas de fuerza y no fuimos convocados. Tuvimos que amenazar otra vez con las medidas de fuerza para ser convocados. Esto es lo que nos genera a veces una incertidumbre de pensar si el gobierno realmente quiere acercarnos a una propuesta o no, porque el gobierno siempre plantea que tiene que ser con los chicos en clase, con los alumnos y las alumnas en clase, pero cuando estamos en esa situación no nos convoca, tenemos que adelantar medidas de fuerza, adelantar las acciones que vamos a llevar adelante para ser convocados y eso es una lógica que no sirve, no sirve, que no le hace bien a nadie y menos a la educación pública. En este sentido, el tema de la infraestructura ha estado nuevamente en boca de todos porque la situación es complicada. Lo vemos cada vez más en Tandil, lo vemos cada vez más en Tandil. ¿Qué percepción tienen ustedes y cómo estamos en nuestra ciudad respecto a otras realidades? Sí, la perspectiva que tenemos, nosotros la semana pasada hicimos toda una presentación a nivel provincial de toda la situación de la provincia, tuvimos una comisión técnica previamente hace 15 días donde también pudimos volcar estos datos y la verdad que esta paritaria también, la propuesta que nosotros llevamos o que exigimos en la anterior también, es que se nos presentara un plan de obra, es decir, con qué fondos se van a destinar porque la realidad que tenemos es que nos llegan los fondos. Nosotros acá en Tandil el ejemplo que tenemos es el riesgo inicio de 2019, por ejemplo, que fueron cuatro escuelas, la otra vez lo planteábamos acá, los fondos llegaron hace 10 días, menos de 10 días, y la mitad de los fondos, ni siquiera se depositó la totalidad. La realidad es esta, hay bastante deterioro, nosotros tenemos un relevamiento que son 100 establecimientos educativos, son 150 escuelas que funcionan en 100 establecimientos. De esos 100 establecimientos tenemos relevado 27 con problemas de infraestructura, de las cuales hay obras que no se comenzaron nunca y hay obras que son de dos años. El caso de la primaria 30 de La Pastora, que fue riesgo de inicio de 2018, y no llegaron esos fondos, no se hizo la obra, y hoy se está trasladada a la escuela, se tuvo que iniciar la obra, pero cerrar la escuela, y se están trasladando a la escuela de la base los alumnos y las alumnas de esa escuela. Bueno, no me quiero confundir, pero salió la licitación en estos días, ¿no? Salió la licitación, sí, sí, hubo una licitación, pero todavía no está en obra. Y estamos hablando de algo que fue planteado en riesgo de inicio de 2018. El riesgo de inicio, para que se entienda, es algo que la misma provincia solicita, se le presenta a la provincia y se tienen que depositar los fondos automáticamente. Y el año pasado directamente no llegaron los fondos de 2018. Digamos que hay un año y medio de atraso, como quien diría, en este caso... En este caso, un año y medio de retraso, en algunos dos, en algunos tres, el acta acuerdo del año pasado entre la provincia y los municipios, en el caso de Tandil, las obras no se llevaron adelante. Algunas las absorbó el municipio, otras no se hicieron y están postergadas. Y lo que va pasando es que día a día se van sumando las problemáticas. Nos pasó lo mismo con la secundaria 20. Si se hubiese trabajado lo que se tenía que hacer el año pasado, no hubiésemos llegado también a que hoy la secundaria 20 está funcionando en la Casa del Deporte. Siempre que charlamos con Cristian Cisneros o gente del Consejo Escolar, preguntamos, ¿pero por qué no se puede planificar para trabajar en vacaciones? Es algo que... A ver, está bien, no se podrá hacer todo, pero hay muchas escuelas que necesitan trabajos y durante el verano están totalmente cerradas. Sí, es la época ideal para trabajarla. De hecho, nosotros hemos presentado lo que tiene que ver con calefacción en las escuelas, que también se ve antes. Que no se espere que llegue el frío para ver qué calefactores no funcionan. Y esperate unos días que vamos a empezar a resolver acá. Y vamos a tener problemas. Ya tenemos problemas de gas en muchas escuelas, en las cuales se ha estado cortado y se tienen que ir resolviendo también. Pero, digo, uno de los elementos es que no llegan los fondos. El riesgo de inicio de este 2019 se envió en diciembre. Y tuvimos reunión de UGD nosotros en febrero y el Consejo Escolar nos dice que no habían llegado los fondos y que le pedían que iniciaran la obra sin los fondos. Digo, ¿cómo hacés una licitación si no tenés los fondos? Digo, también es esta lógica. Todo cae en lo mismo. Si no tenés los recursos necesarios, tampoco podés iniciar las licitaciones, lo que requiere administrativamente también para esto. Porque una licitación lleva tiempo también. Y más con los antecedentes que hay de tantas promesas incumplidas. No es que le digan, bueno, arrancá que los fondos van a estar para cuando los necesites. Claro, es así. ¿Y cómo está funcionando el fondo educativo acá en Tandil? Porque, bueno, ahí hay un dinero importante, se han hecho cosas, se siguen haciendo cosas, pero en los tiempos adecuados, ¿qué perciben ustedes? No, hay obras que no se iniciaron, que se tenían que haber hecho del acto de acuerdo también, que no se iniciaron. Se está poniendo más. Esto es el último, el año pasado sobre todo. Porque ahí la plata estaba. La plata estaba, siempre estuvo la plata y esta fue la eterna discusión que tuvimos con el municipio desde la creación de este fondo. Bueno, de que realmente eran fondos para educación y que se necesitaban hacer... Nosotros, a ver, reiteramos, creemos que la provincia no se puede deslindar de la responsabilidad que le toca, la Nación tampoco. Porque en lo que hay infraestructura, la Nación se corrió, es mirar el jardín abandonado de Movediza, la provincia y el municipio. Son los tres niveles del Estado los que tienen que participar. Ahora, lo que vemos es que la realidad superó, o sea, al no llegar los fondos de provincia, el municipio empezó a destinar más fondos para esto. Hablamos una unidad ejecutora que veníamos reclamando nosotros, no esa unidad ejecutora, ha sido un espacio donde planificar estratégicamente esto que planteabas vos, Claudio. Nosotros creemos que se tiene que convocar a la comunidad educativa, se tiene que convocar a los actores y analizar la problemática y buscar una solución, pero no en la inmediatez, sino a largo plazo también. Si nosotros hubiésemos hecho la inversión, si el municipio hubiese hecho la inversión que nosotros le pedíamos desde el 2013, muchas de las situaciones que hoy tenemos en las escuelas no estarían, porque se hubiese hecho un mantenimiento continuo de las escuelas. Dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. Está Hugo González, Secretario General del SUTEBA, con nosotros. La semana pasada fue Jornada de Alegría para una comunidad educativa muy importante, como es la de Polivalente, incluso, si no me equivoco, Hugo tiene vínculos no como dirigente gremial, sino como padres. Sí, 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 lo vemos muy contento ahí. Exacto. Muy contento. Bien. Lo también, claro. Sí, claro, fabuloso. Digamos, todo. Ándos esperando eso. Viendo el vaso medio lleno, bueno, dentro de lo que es la infraestructura, algo importante que se ha inaugurado. La lectura de que no hubiese discursos oficiales, quiero escucharla por parte de Hugo González, pero en el próximo bloque. Bueno. Ahí está Hugo González hablando con nosotros, nosotros compartiendo el desayuno. Pero, ¿cómo hay que ser agradecidos? Nosotros estamos aquí en la... Seguimos con Hugo González hablando con nosotros. Hablamos de, bueno, obviamente de educación. Y había quedado una pregunta pendiente, Rodolfo. Bueno, tiene que ver con la inauguración de Polivalente la semana pasada. Bueno, finalizaron las obras por allí. Bueno, no hubo discursos oficiales, no hubo presencia de funcionarios del primer nivel de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la lectura que se hace de todo eso? La verdad que creo que hicieron ellos una buena lectura. Y se dieron cuenta de que no se podían venir a sacar una foto o así nomás. Digo, que realmente esto fue un logro de la comunidad educativa, de toda la comunidad, y no solamente de esta última etapa, sino de 28 años de tránsito de toda esa comunidad peleando y requiriendo el edificio. Creo que se entendió, creo que también a nivel local se entendió, creo que el municipio también entendió esto y lo debe haber trasladado. Y me parece que la verdad que lo plantearon, se planteó inclusive desde la escuela en las palabras. Claro, no creo que la política fue perdida en este sentido de que no cumplió con... O sea, no dio la respuesta que tenía que dar y la comunidad hizo lo que tenía que hacer. No solamente en esta última etapa, porque también hay que aclarar que no es una lucha de ahora, sino una lucha de mucho tiempo. Y bueno, creo que se pudo reflejar en lo que fue la fiesta que fue esa inauguración, la alegría, la cantidad de familia que se acercó y que estuvo presente ahí, porque la verdad todos queríamos estar con nuestros hijos e hijas ahí ese día, porque era algo muy emocionante, después también de lo que había sido la última etapa. Y la reflexión que hicimos creo que se expresó en esa frase de la placa, que luchar sirve, creo que fue eso lo que nos llevamos todos y todas y creo que es el camino también que los jóvenes nos están mostrando también, que toman sus iniciativas, que tienen sus iniciativas, que tienen mucho respeto, que lo hacen desde un respeto importante, pero no abandonan sus banderas, sus reclamos y se organizan y lo llevan adelante. Creo que está pasando no solamente en educación, sino en varios aspectos de la vida de la comunidad, de la vida política de Tandil y creo que es importante para tener en cuenta. Está bueno que así sea. Hugo González, Secretario General del SUTEBA. Hugo, vamos a temas más de todos los días. ¿Cómo está el tema de la designación en las escuelas, especialmente temas suplentes, que a veces suele ser una complicación administrativa? ¿Cómo está este tema en Tandil particularmente? Sí, tenemos un problema con la designación de las suplencias de auxiliares, donde esta semana estuvimos detectando que no se nombran esos, hay trabajador o trabajadora que pide una licencia. Cuando hablamos de auxiliares hablamos, por ejemplo, de porteros. Porteros y porteros. Ah, bien, perfecto. Y no llegan tarde los avales para pedir la licencia o avalando la licencia y no se pueden nombrar por la cantidad de días. Es decir, si pidieron seis días, tal vez llega recién al cuarto día. Quedan dos días de esa suplencia y no se puede cubrir. Y lo que está pasando es que se terminan o recargando algún personal o en alguno de los casos están los maestros, las maestras, limpiando la escuela junto con padres y madres de la comunidad. O sea, esta lógica se está aplicando a muchos aspectos de los cargos que necesitamos en educación. También estamos necesitando cargos docentes que no han sido nombrados para desdoblar cursos, para cursos que se crearon por crecimiento vegetativo en secundaria y que todavía no tienen designados los profesores o las profesoras. ¿Y esto es por cuestiones burocráticas, es por cuestiones presupuestarias? ¿Cómo se interpreta todo esto? ¿O decidia directamente? Yo creo que se interpreta de decidia y también una práctica media perversa de ahorrarse de nombrar cargos. Creo que la provincia está ajustando y cuando hablamos de ajuste llega hasta estos niveles el ajuste también. Lo mismo lo está pasando con material que no llega. Un dato, por ejemplo, nosotros hemos pedido las capacitaciones necesarias que teníamos programadas, nació en las cortas y en todo este recorte que ustedes presentaron con el tema de los capacitadores, ¿qué se genera? Ahora, se han hecho varias que se están haciendo capacitaciones acá en Tandil y una de las que le corresponde en Tandil se está haciendo en Mar de Plata. Ajá. ¿Tiene que viajar? Tiene que viajar y no le pagan los pasajes. Esa es la pregunta, ¿quién banca eso? Se lo tiene que bancar el terreno de la trabajadora. Pero eso es una locura. Esa es una locura. Ahora, ¿por qué esto es el ajuste? Cuando hay ajuste se generan estas situaciones. Si no hubiesen despedido todos esos compañeros y compañeras que despidieron para las capacitaciones, tal vez esos recursos podrían estar en Tandil. Pero hoy además hay tecnología, está bien, el persona a persona no lo quita a nadie, pero hoy hay otras formas también tecnológicas de poder estar presente en una capacitación. Bueno, sí, pero bueno, no se busca ese esquema. Yo creo que, a ver, la provincia hace muchos denunciados, muchos titulares, pero en la práctica después tienen estas características, tienen estas condiciones. Estamos en una provincia que está ajustando, que recortó, hace tres años que viene recortando el presupuesto educativo y se está sintiendo. Y año a año se va sintiendo cada vez más, porque se va acumulando. Se va acumulando lo del año anterior, lo del otro, y llegamos a la situación que estamos hoy en el 2019, donde tenemos estas situaciones de recorte profundo. Hay cargos que no se nombran. Nos faltan equipos que veníamos pidiendo de hace mucho tiempo, algunos se habían logrado, los equipos específicos para trabajar determinadas problemáticas en el área de psicología, en función de las necesidades, no solamente de la escuela, sino de la comunidad. Y esos equipos no los nombran. No nos nombran los suplentes de esos trabajadores o trabajadoras, porque tuvieron que afectar otro de su cargo de base, lo afectaron a estos equipos. No nos nombran esos suplentes. Y sacaron de una escuela, sacan un recurso que no los reponen. Bien. Otro tema, bueno, que hoy veíamos en el diario El Eco a nivel provincia de Buenos Aires, tiene que ver con el boleto estudiantil que había comenzado la inscripción para el SUBE, digamos la tarjeta que circula a nivel nacional. ¿Qué implicaría para Tandil que, bueno, estuviese funcionando SUBE y no la sumo? Implicaría que, primero, que el pase no se necesitaría y por lo cual los fondos que destina el municipio a través del Fondo de Financiamiento Educativo no se tendrían que poner más ahí. Una política que nosotros, de movida, cuando se surgió la avalamos y considerábamos que estaba bien, era lo único que resaltábamos con respecto a la inversión que se hacía con el Fondo de Financiamiento Educativo porque era accesibilidad, nos parecía correcto lo que se estaba haciendo. Pero creemos que hay una ley provincial que se tiene que adecuar a esa ley el municipio porque se dejaría de derogar estos fondos y lo tendría que hacer la provincia a través de los acuerdos que tiene por ley y los acuerdos que tiene que hacer con las empresas. ¿Y habría más beneficiarios o con más beneficios? Se ampliaría la cobertura, alcanzaría también, o sea, a cubrir la totalidad del pasaje de los estudiantes terciarios y universitarios. Y aparte, no sería un trámite por ahí que, porque acá hay momentos del año que se corta el pase. Por ejemplo, los alumnos que tienen o alumnas que tienen que ir a compensación o a rendilla en el momento del año no lo tienen. Porque ahí se le acredita un determinado monto al estudiante en la tarjeta, un determinado monto que lo usa como quiere, por mes. Sí, se le acredita un monto y otras, a veces, algunas fallas que ha tenido es que los alumnos o alumnos que tienen doble escolaridad, a veces se les acaba temprano. ¿Vos decís a nivel provincial? A nivel local. A nivel local se cargan boletos. A nivel provincial se carga monto de dinero. Es un monto que ya tiene adjudicado. Es práctico porque cada uno lo utiliza como... O sea, entra al sistema la tarjeta y no es que le carga, sino que directamente le accede al beneficio. Sí, sí, y le van descontando, digamos, si fuera una tarjeta de débito, el tema de lo que van usando. Sí, pero se va renovando. Sí, sí, mes a mes, totalmente. El trámite es mucho más rápido. Es más ventajoso. Sí. Porque, insisto, acá vos te cargan boletos, se te terminan los boletos porque, no sé, tuviste que ir dos veces más a la escuela, ahí ya eso no te lo cubre. En cambio, el monto fijo es un monto bastante alto que generalmente le sobra a los que lo utilizan. Salvo que, bueno, hagan demasiados viajes y por ahí no los utilicen solamente a la cuestión de estudio. Pero si no, es un monto importante. Inclusive va sobrando y se les va acumulando para otros meses. Sí, y aparte tiene... Este boleto estudiantil tiene otras características también, o sea, saliendo de lo económico, de lo técnico, que tiene que ver con una reivindicación histórica de muchas generaciones y sobre todo de una generación como la que transitó lo que fue la dictadura. La noche de los bastones largos. La noche de los lápices. La noche de los lápices. Que realmente tiene que ver con eso. Es que Tandil acceda a un derecho y que los estudiantes de Tandil puedan acceder a ese derecho. Que tiene que ver con... como sociedad también es importante y que es un pedazo de nuestra historia y que realmente tiene una etapa muy negra también esa lucha y esa reivindicación. Correcto. Hugo, gracias como siempre, te agradecemos la presencia. No, gracias a usted y bueno, esperemos que el miércoles tengamos una propuesta por parte de la provincia y que realmente esto se solucione. Correcto. Y que podamos transitar tranquilamente en la escuela. Recordemos que la propuesta que tiene que hacer la provincia es para la recomposición por los puntos perdidos por la inflación el año pasado. 15,6 fue la pérdida del año pasado. El resto, digamos, están conformes con lo que se ofreció. Bien. Bien, muchas gracias y nosotros vamos a ir cerrando justamente este espacio del desayuno en Tandil Despierta. La usina de Tandil llegó a tu celular. Agéndalo. SMS al 249-434-6899. Por falta de suministro, envía luz, espacio y número de cliente. El mensaje de texto no tiene costo adicional. Consultas o reclamos. SMS al 249-434-6899. Más información.